Un saludo para los pregoneros Para que pueda llegar a más gente y se entere esta información De igual forma, si me estás viendo por primera vez, muchas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pido el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera Señores, la participación que siempre tiene el diputado Fernández Noroña es dura y concisa Va directo al grano Y esta vez, ya se hartó de la manera en como actúan estos legisladores Que simplemente a su conveniencia callan lo que no les conviene Pero es algo lamentable porque simplemente pinta de cuerpo completo Qué es lo que ellos quieren y sobre todo a quienes defienden Alguien que dio su postura, como ya es costumbre y por seguir al amo Porque no hay otra manera de decirlo Ya que el día de ayer en el audio se dio, pues ahora sí que el quemón del señor Marco Cortés Al simplemente decir sí, sí, lo que usted diga señor Alejandro Moreno Pues obviamente, Jesús Zambrano Pues lo que digan los dos, él simplemente Ni siquiera tiene palabra por decirlo así Lanza este comentario, desde el PRD nos pronunciamos en contra de cualquier acto de Fíjense ustedes, misoginia Condenamos las lamentables declaraciones de la gobernadora Laida Sanzores a Roma Que violentan y difaman a las diputadas Ah, no, bueno Y sobre Alejandro no hay nada Sobre Alejandro simplemente no hay nada Esto es lo que lanzaron, eh Repudio total a la conducta de difamación Amenazas y misoginia de la gobernadora Laida Sanzores San Roma El Organismo Nacional de Mujeres del PRD, el Grupo Parlamentario y la Cámara de Diputados del PRD Se pronuncian enérgicamente en contra de las declaraciones emitidas por la gobernadora de Campeche Laida Sanzores a través de su programa de medios Martes del Jaguar En donde señaló que tiene en su poder fotografías de desnudos de diferentes diputadas del PRI Ojo, eh, porque yo he presentado ese video En ningún momento mencionó partido En fin Que le Que le han enviado al presidente de su partido Y les advierte Ellos han sido cuidadosos De esas fotos No salgan a luz Lo que evidencia una clara amenaza De que el supuesto de que esas fotos existan Advierte Las puede dar a conocer Estas declaraciones públicas de la gobernadora Sanzores Evidencia que está realizando prácticas ilegales de espionajes Fíjense Las amenazas vertidas contra las diputadas es violencia de género contra las mujeres Consistente en toda acción u omisión dirigida a una mujer Por el hecho de ser mujer que obstaculice o anule reconocimiento Es lamentable que ahora sí se pronuncien ante esta situación Pero no digan nada de quien las posee y de quien las tiene Ahora resulta ser Que el delincuente es la víctima Ah no bueno Pero el que simplemente no tiene pelos en la lengua Y así de frente En plena Cámara de Diputados se los dijo Fue el diputado Fernández Noroña Fíjense Porque las cosas como son Y ya basta Ya basta de quererse pintar como las víctimas Cuando tienen a lobo en casa Escuchen ustedes Senadora Presidente Me llama la atención Que hasta ahora Nadie toque el tema De las fotos de desnudos de las legisladores del PRI Entregaron a su dirigente nacional Si eso no es violencia política de género bestial No sé que sea eso Que no se plantee este tema Que todo el mundo voltee para otro lado Me parece inconcebible Yo espero que el fiscal Renato Sález de Campeche Nos pida el desafuero De Alejandro Moreno Si el PRI no puede resolver su crisis Pues su problema Pero que la oposición se calle Que ahora si se les olvida La lucha por la igualdad El feminismo Acabar con la violencia contra las mujeres Que les valga bolillo el tema Impresionante Pero además vienen a querer darnos aquí Clases de cómo hacer política Y diplomacia Acabo de estar Con un ojo al gato Y otro al garabato En una rueda de prensa El periodista Iván Soto De Durango Viene a decir Que su hija fue violada Por el secretario general De los paneaguados En Durango Y diputado local Y lo protege El gobernador a tal grado Que tiene una denuncia Contra él Por no cuidar a su hija Ahora resulta Que el responsable De esa bárbara acción De violar a su hija Con el dolor Que implica eso Con los problemas Que está viviendo la joven Ahora resulta Que es el padre periodista Y tiene la grabación Del gobernador Aispuro Amenazándolo De que lo va a meter a la cárcel Por la falta de cuidado Que tuvo con su hija Y vienen aquí A plantearnos los temas No tienen vergüenza ¿Qué quieren? Que nuestro compañero presidente Fuera como el agente De la CIA 1 y 2 Díaz Ordaz Y Luis Echeverría Álvarez Que el compañero presidente Fuera como el cabeza hueca De Vicente Fox Come si te vas Le dijo al gigante comandante Invencible Fidel Castro Que fuera como el usurpador De Calderón Que iba y se ponía de tapete Porque no tenía legitimidad Y requería de todo el apoyo Del gobierno de Estados Unidos O que como peña Llegar ahí a ser tratado Con desdén Por los presidentes O el presidente de Estados Unidos Y el primer ministro Trudeau No, ayer vieron A un hombre grande Que nos enorgulle Ojo eh Porque también aprovecho Para simplemente Dejar en claro La participación O la reunión Que tuvo el presidente De la república Con Joe Biden Que dicho esa de paso Ya vieron ustedes Como empezaban ahí Eh A estar criticando Cuando el presidente Rechazó ir a la cumbre Decían prácticamente Ya cerró Todo diálogo Con el presidente De Estados Unidos Hasta los medios De comunicación Empezaron a decir Que había una orden En contra Del presidente Por haber Según ellos Porque todo viraliza Cuando se trata De atacar Sobre La estatua De la libertad Es lamentable Pero no dicen Las cosas como son En cambio Pues tiene que ir Y que bueno Por parte del diputado Fernández Noroña Decirlo Directo De frente Como son las cosas Ya basta señores Ya basta Llecemos de que sea El presidente De la república Porque se comporta Como estadista Y trata en condiciones De igualdad Al presidente De Estados Unidos Permítame Diputado ¿Con qué objeto Senador Ramírez Marín? Darle una pregunta Al orador Aceptar la pregunta Con mucho gusto Adelante Gracias Diputado Los pobres Aumentaron Los desaparecidos Aumentaron Los deportados Traen una cifra Récord Deportados De Estados Unidos A México Los mil kilómetros De gasoducto Le pregunto ¿Los construyó Esta administración O los ofrece Esta administración? Y finalmente Si usted Que tiene una larga Y cuidadosa Carrera política Alguna vez vio Que alguno De estos cabezahuecas Como usted les ha llamado Aceptaran Que Estados Unidos Mandara a México Deportados De todas las nacionalidades Ejerciendo en los hechos Un tercer país Amigo Como ha denunciado Oportunamente Porfirio Muñoz Ledo Bueno Citas a mi compañero Y amigo Porfirio Muñoz Ledo Que anda En el deterioro Más absoluto A tal grado Que coinciden Ustedes con él Bueno Pero Debo reconocer Debo reconocer Nosotros no somos Tercer país No, no estamos En esa condición Nos hemos resistido Tenemos una presión Enorme Desde Trump De aumentar Los aranceles Por el tema Del frujo migratorio Y el compañero Presidente Ha insistido Inviertan En Centroamérica Apoyen los programas Sociales Que estamos haciendo En México Generemos posibilidades De empleo Para la gente Para que la migración Termine Y ayer dijo Hagan visas De residencia De trabajo temporal Requieren de fuerza De trabajo Dejen a un lado La hipocresía De que no requieren De migrantes De todo el mundo Y vayan Y vayan Aceptándolos Y además Regularicen A los millones De seres humanos No solo mexicanos Que hay en Estados Unidos Y que con su esfuerzo Y su trabajo Contribuyen a la riqueza Del vecino país Y pagan impuestos Todos los días Yo estoy convencido Que los mexicanos En Estados Unidos Están obligados A luchar Para que les reconozcan Mínimo la residencia Si no es que la ciudadanía Que plenamente les corresponde Y la posición de ayer De nuestro compañero Presidente Por primera vez Porque digo Cabeza hueca De Fox No de los demás Incluido el usurpador Que tiene muchos defectos Menos ser cabeza hueca El usurpador de Calderón Nunca lo plantearon Nunca lo plantearon Una relación bilateral El tema de las visas El tema de la amnistía Que desde los años 70 Del siglo XX No se hace una regularización De esa naturaleza Sobre los gasoductos Efectivamente Los construyeron Y los gobiernos Creo que fue el de Peña Que van a ningún lado Por cierto No están en ninguna termoeléctrica Que era donde deberían estar Y que se tuvo que hacer Una renegociación Con ese enorme patriota Por más que se arda A la derecha Que es Manuel Bartlett Que logró una disminución De 4 mil millones de dólares En el precio Que se había Onerosamente fijado En detrimento De las finanzas nacionales Como es muy corto El tiempo de dos minutos Contesté hasta donde pude La pregunta Acá El diputado de la Nación ¿Tiene una pregunta usted? Sí ¿Una pregunta? Ah, ok ¿Se acepta? ¿Se acepta? Claro, con mucho gusto Gerardo Fernando Noroña Si me acepta una pregunta Con mucho gusto Claro que la visita Del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador A Estados Unidos Fue muy exitosa Quisiera que abundara Más en el tema migratorio Y en las inversiones Que fue A lograr Nuestro presidente de México Por favor Ustedes tan amable Deberían poner agüita Enseñenme una foto Enseñenme una foto Del usurpador de Calderón Donde no esté de tapete Enseñenme una foto Del cabeza hueca De Fox Actuando con dignidad Para que me sigo Más hacia atrás O sea Un estadista Un patriota Un hombre que Representa con dignidad La soberanía Y la independencia nacional Que decía en la derecha Que ya no le iba a recibir Biden Que lo tenía castigado Porque no fue A la cumbre de las Américas No entienden de dignidad No entienden de principios No entienden de diplomacia Quieren adivinarle el pensamiento Es que la diplomacia dice Nadie critica a Biden Por no hablar español Ah Pero si el compañero presidente No habla inglés Qué barbaridad Racistas Clasistas Sometidos Colonialmente A los Estados Unidos No pueden asumirse Como una nación Independiente Y soberana Pero A mí me impresiona Que la oposición Haga tal ridículo Que vengan a Vengan a decirnos aquí Que hagamos lo que ellos hacían Que vengan a decirnos Que ellos nos pueden mostrar El camino No se dan cuenta Del repudio del pueblo de México Bueno, no se dan cuenta Que actúan con la prepotencia De Alito Moreno No se dan cuenta Que actúan con la prepotencia Del gobernador de Durango Que además metió al narco A la elección Como ya lo dije aquí En tribuna Entonces Les debería yo decir Agradezcan y caigan de rodillas Frente a ese patriota Que es el compañero presidente López Obrador Pero no se los diré No les diré eso Solo les diré Que su mestindad Que su rabia Que su odio Hacia nuestro movimiento No los obnubile A tal grado Que nos recanezcan Lo elemental Que el compañero presidente Ha estado En condiciones muy difíciles Empezando con Trump Sacando la casta Y sacando adelante La independencia Y la soberanía nacional Antes a Estados Unidos Le daba gripe Y a México Le daba pulmonía Hoy a Estados Unidos Se lo anda chopando la bruja Y nuestra nación Goza De cabal salud Larga vida Al compañero presidente López Obrador Y larga vida Al gran líder Y al gran dirigente Que tiene Nuestro movimiento Que es el pueblo de México Politizado Consciente Y en pie de lucha Que nos seguirá sacando adelante Muchas gracias por su atención Compañeras y compañeros Ándele pues Fíjense las cosas Y yo creo que tiene razón ¿No? Todo mundo criticando Porque el presidente No abre inglés Y de eso Pues obviamente Se agarra a la oposición Para atacar Pero ¿Por qué no critica? Como bien dice El diputado Presidente Oroña A Joe Biden Por no hablar español Claro Para que ustedes Se den cuenta Porque así es La oposición Entreguista ¿No? Así son ellos Señores Nos vemos en una siguiente Emisión que siga pasando Un agradable día Servidor y amigo Y Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden La información está ahí Y depende de todos nosotros El pregonarla Nos vemos Hasta la próxima